Somos Amazonía, somos naturaleza, somos interculturalidad, somos tigüenza. Te invitamos a celebrar un año más de cantonización junto a un pueblo heroico, trabajador y honesto. Fregón de fiestas, elección de reina, feria comercial, turística y gastronómica y en la noche festival artístico. Recuerda, todos los eventos son gratuitos. Tigüenza, la mejor agenda de fiestas de la Amazonía. La fiesta es del 19 al 23 de octubre en Tigüenza. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tigüenza. Alcaldía, Bosco Ucuch.